Oh, no mames, a veces siento que le puse en locura, no sé por qué, no sé, llamadme loco, pero me chingan muy rápido, siento que está en locura, no sé por qué, ahorita lo checo, acabando este capítulo nos vamos señores, porque el chile ya sí me entró la hueva A lo mejor, no sé, me pongo a jugar Call of Duty o, no sé, no sé, me da un gini Dulce colores y muchos colores, oye, ¿qué? Dulce colores y muchos colores, oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Estás haciendo drogas otra vez, verdad, Playz? Y no invitas, y vamos Ya nada más queda esto y el pinche gusano y ya acabamos esta madre Oh, qué he hecho El amame, el amame Oh, no mames, ¿cómo sobreviví a eso? No tengo idea Ah, pero qué rico ¿Qué chico, Will? ¿es usted? No, dónde está, dónde está, dónde está Casi te voy, cuando no sabía ya, el online Oh, ya me lo ha pasado muchísimo más de ese tío Y aún sabiendo que existe el online. Yo sé que existe el online y como quiera me la sigo pasando. Ah si, yo creo que me las he pasado cada una. Fuera de la mamada y creo que me las he pasado unas 15 veces. Incluyendo la del Georgeman, porque la del Georgeman sí está rica, rica la campaña. Pero fuera de la mamada yo creo que se me ha aventado unas 15 veces cada campaña. Tan rica. Huevos, huevos. A ver si a por fin, por favor, me voy a nadar aquí. Vamos a afuernos aquí o no? Tengo un chaqueteo a fordabuyn. Según ya no sería nada. La llame no está pasable y el verde está bien seguro. Qué le hacen a la mamada? No más que pasar la campaña del Georgeman para verle el culito a la sofia. A mi nadie me engaña. Todos se la pasan la campaña, wey. Todos se la pasan la campaña atrás de la sofia. Buena idea, en marcha. Yo sé que ustedes hacen eso, cabrón. Yo lo sé. la risa de los hombres. No hay como hacer스. Ya no hay como hacerse las palmas. No hay como hacerse la extensión. Ya no hay como hacerse la balanza. Hoy hay como hacerse las palmas. No hay como hacerse las palmas. ¡Vamos a acabar con todos estos cabrones! Me toco sus pies, oye si Oye si que rico Ya saben, siguenos ¿A qué le hacen a la mamada? Yo los conozco Ah, ya me quedo aquí Ay, solo son veinte Segundos, cabrón Ay Dios Me gasto las balas porque como quiera voy a agarrar la lanzarah Que no hay falla A la red Espero que Carmine no se muera esta vez Yo espero, la mera verdad, que Carmine no se muera por un Acido de un gusano gigante Eso es verdad Eso es muy rico Ay, mierda La desliza, uno mueve, tenemos que salir de aquí ahora mismo ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo! ¡Novato! ¡Este no es el gran juego! ¡Guárdate para los play-offs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Cármine! ¡No! 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 Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. Dom, ¿estás despierto? Dom, Dom. Dom, Dom, despierta. ¿Qué? Dom, ¿estás bien? Dime, dime que no estamos donde creo que estamos. Siento decírtelo, Dom, pero sí. Vaya, vaya. Oye, sí, María. María. Ahí es donde se mata María. Vaya, ¿qué? Aquí está. El otro coleccionable. ¿Cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. Vamos, adelante. Rajándole el puto corazón. De cara. Hermano, mira toda esta mierda. Esto es un puto asco. ¿Dónde mierda estamos? Vaya, vaya. Que no me dio GG. Uff. Uff. Si me dio GG. Ya sabía. Ya sabía. Y que GG. Del goose enu. Usenu, usenu. Vaya, vaya. Por eso digo que vámonos otra vez. GG. A huevo, cabrones. Por querer ahorrarme tiempo, cabrones. Eso es lo que pasa. No se queden atrás. ¿Cómo me va a parar? Che Marcus loco. Ni de pedo. Una duda. ¿No te mueres si te quedas aquí? No, no te mueres. Qué bueno. Cuidado con las muelas. Esas son las muelas del estómago, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias. No, esto es otra cosa. Sí, pero qué. Hay algo allá adelante. Vaya, 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 vaya. Ese apéndice, papu. ¡Sargento! 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 Yo, 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 dígale a mis hermanos, mi mamá, dígales que los quiero y, y... ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué diablos está haciendo? ¡Roll, por favor, deja de enfurecerlo! ¿Cómo carajos vas a decirme a qué lo debo dispararle aquí adentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ah, por eso! ¡Corran! GG, Carmine. GG. Siguiente coleccionable está aquí en chinga de volada. Lo dejo acá. Por ahí está. Y la pregunta del año, de hecho, güey. La pregunta del millón. Si no tiene ni madres de pulmón, ni diafragma, ni nada. ¿Cómo habla? No sé. Y no quiero planteármelo. Aquí dan ban. Híjole, joven. Pues ya dimos ban. Ya hemos dado bans. Pero por el momento, no. Al menos que te pases de mar. Al menos que te pases de mamón. Ahí sí. Vaya, vai. Al menos que te pases de Trinity. Ah, huevo. Al menos que te pases de Trinity, carnal. Lo que yo no entiendo. ¿Se supone que estás el pinche estómago? Y lo que estamos aquí se supone que son los jugos indestinales.